Sí, trabajo en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Didáctica de la Lengua de la Literatura, y bueno, mis áreas tanto de dar clase de docencia como de investigación son la educación multilingüe y la didáctica de la lengua extranjera, y bueno, sobre todo me interesa todo el tema de cómo se puede trabajar la interculturalidad desde las didácticas de las lenguas, y bueno, llevamos tiempo trabajando tanto a nivel de la comunidad autónoma vasca, que es un territorio muy complejo, con una convivencia no solo de dos lenguas cooficiales como son el euskera y el español, pero una lengua extranjera imperial como el inglés y 100 lenguas más que tenemos ya presentes en el territorio, y entonces, pues como bien decía Carmen, pues este tipo de libros son una urgencia porque necesitamos replantearnos un poco cómo está ahora mismo el panorama.